Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amando te hasta mi final Música Son tus ojos el lucero que el cielo pedía Es tu rostro el regalo que no merecía Fue tu abrazo el que a mi alma le llenó de vida Corre el tiempo tan deprisa cuando estoy contigo Son eternos los segundos cuando ya te has ido Tu recuerdo me acompaña y me da alivio Hoy llevo escrito tu nombre conmigo Tu corazón hoy esconde El mío El mío Nunca pensé que por tu amor darías a la vida Que el cielo se abriría Que mil años no serían suficiente Tiempo para los dos Nunca pensé que de tu mano soñaría despierta Que tu lluvia caería sobre mi desierto Pues suspiro noche y día y en cada momento Por tu amor Por nuestro amor No te quiero No te quiero No te quiero